La cara en la cubana como Rick Ross, me sobran las mujeres como Chris Brown. Kylie me trae a Kim y los tres chichamos, vamos haciendo 20 en el Lambo por Condado. La cara en la cadena como Rick Ross, me sobran las mujeres como Chris Brown. Kylie me trae a Kim y los tres chichamos, vamos 120 en el Lambo por Condado. Tengo un par de baby que dicen que me quieren y también me odian. Voy a recogerte en una de mis naves, el futuro él te echó panorámico y no es el DeLorean. Vivo como un gantel, las pa' que en los bultos, enemigos ocultos. Déjate ver el hijo de puta y mañana te rendimos culto. Yo las quiero a todas, mami mentiras yo no me enamoro. No trates chaberme porque pa' gastarlo contigo lo gasto en un kilo de oro. Te lo metes y te ignoro, pero cuando estoy bella con tu cuerpo devoro. Se entera que soy cantante y que estoy viral en todos los foros. Yo voy a retirarme como Don King, me engancho a las Yeezy pa' acabar en la King. Ahora nos ponemos ruletas, forras en diamantes y ya no usamos telomarín. Aquí se factura, la cadena con placas llega a la cinturra. Toda mi puta es tan duro, tú te crees que yo vine a enfacarme a estas alturas. La cara en la cubana como Rick Ross. Me sobran las mujeres como a Chris Brown. Kylie me trae a Kim y los tres chichamos. Vamos a 120 en el Lambo por Condado. La cara en la cadena como Rick Ross. Me sobran las mujeres como a Chris Brown. Kylie me trae a Kim y los tres chichamos. Vamos a 120 en el Lambo por Condado. Tú brincando encima de este bichita en Jete Venero. Haciéndome cifra la semana como si yo fuera un Quilero. Yo te cuento encima de las pacas pa' que le fronte hasta estos cueros. Con dinero y poder yo soy el que te rompe toda esa hue. Viviendo la movie con pides mujeres, gastando dinero y billete esta siena. Apuntando el melón a todos los hijueputas que bien no me quiere. Yo soy otra facha, el que tu gata llama cuando está borracha. Con la boca lo cacha y los hamaquea hasta que la cara entera le empacha. Sé que ella es puta, es que ella es open mind. Chicha muy duro, la baby en mi side. Escápate, no le digas a tu pai que nos vamos de vacaciones pa' Dubai. Vamos pa' Yacuzzi, quítate el bikini. Fumándonos un Philly en el Lamborghini. Me pone bellaco si se pone mini. Le dejo el toto violeta como Phinney. La cara en la cubana como Rick Ross, me sobran las mujeres como Chris Brown. Kylie me trae a Kim y los tres chichamos, vamos a 120 en el Lambo por Condado. La cara en la cadena como Rick Ross, me sobran las mujeres como Chris Brown. Kylie me trae a Kim y los tres chichamos, vamos a 120 en el Lambo por Condado. Yo soy leyenda como el Hulk Hogan, el boss. Tempo, la cubana en la cara como Rick Ross, escuchan mi voz. Tiembla a los guapos, muerte a los zapatos, un crimen atroz. Tengo un palo que se ve en el rápido porque es precoz. La adrenalina que corre mi pena es para hacerte daño. Y no se me asusten cuando me vean con los de Cataño. Pasan los años, sigo demostrando que no pueden conmigo. Tengo el riesgo en los libros guineas del más que la dao a las putas de mis enemigos. Y yo vivo así, por eso es que ronco y yo no mando. El que sabe, sabe que yo me monto. Perverso los versos, eh. Y siempre es el tero y no me culpen, si yo siempre me clavo su cuero. La cara en la cubana como Rick Ross, me sobran las mujeres como a Chris Brown. Kylie me trae a Kim y los tres chichamos, vamos a 120 en el Lambo por Condado. Esta gente sabe que cuando nosotros salimos, tienen que recoger. Me sobran las mujeres como a Chris Brown. ¡Fenico! Y suelo controlé. Manu Producer. Chavo en la cubana como Rick Ross, me siento como Darilla que un Big Boss. Ja 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 ja. Manu bunun Gracias por ver el video.